Hola gente, pues ya estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿De qué va esto? Pues bueno, veréis, teníamos pendiente la realización del sorteo del Día de Reyes y ese día ha llegado. Así que nada, he elegido esta página, Sorteados, que permite realizar los sorteos de manera gratuita y bastante sencilla y su posterior publicación en red social. Y nada, pues vamos a realizarlo sobre la marcha. Tenemos que introducir aquí la lista de participantes, que ya la tengo copiada. Habéis entrado a sorteo 8 participantes, es el estudio, episodios estrenos, Franklin Smoket, Pedro M, Carlitana, Verónica Reynoso, el Capitán Craft y Cogoyo McFly. Tenemos que introducir también el número de premios, que en este caso sería 1, la figurita de War Machine por la que estáis participando. Y pues nada, darle a sorteo y desearos mucha suerte a todos antes de que salga el ganador, que ha sido el Capitán Craft, una figurita de War Machine que te llevas para casa. Enhorabuena Capitán Craft, comunícate conmigo por privado y ya sabes que esa figurita de War Machine va para ti y a los demás. Pues nada, deciros que queda pendiente el sorteo de Bola de Dragón, que si no estáis suscritos que os suscribáis, que en unos días tendréis noticias. Voy a darle a guardar imagen del resultado del sorteo. Y bueno, pues nada, ahí lo tenéis. Un saludo a todos y nos vemos en unos días. Hasta ahora. ¡Gracias!